El Consejo General de Energía Eléctrica es el asesor natural de la Secretaría y una función que viene cumpliendo con total profesionalismo y seriedad. Este Consejo es un Consejo Federal y yo también tengo una mirada muy federal que no tan solo la he transmitido en el área de energía eléctrica, sino también a lo largo de las decisiones que he ido tomando en estos prácticamente pocos meses que tengo a tener el cargo, pero tenemos una mirada federal muy profunda, también la tiene el Ministro Sergio Massa, que en parte de su equipo somos todos representantes de provincias. De hecho, me complace acá también comentarle y anunciarle al Gobernador de que la obra que estaba propuesta por la provincia de Salta, que es la obra de la línea de alta tensión entre San Agustín y Campo Quijano y las nuevas estaciones transformadoras de Campo Quijano y Salta Oeste, una obra de aproximadamente 48 millones de dólares. Me complace sinceramente dar inicio a esta reunión plenaria número 162 del Consejo Federal de Energía Eléctrica. La energía eléctrica es una parte esencial de nuestras vidas. Desde el amanecer hasta el final del día dependemos de este recurso tan imprescindible. Por lo tanto, el acceso a los servicios energéticos es indispensable para el desarrollo humano. Recibir hoy en nuestra querida provincia a las máximas autoridades nacionales, junto con los representantes de cada una de las jurisdicciones que conforman el Consejo Federal de Energía Eléctrica, es una clara muestra de expresión de federalismo. Quiero agradecer en nombre de los salteños por esta gran obra que se va a llevar adelante y que se va a licitar en el mes de diciembre. El objetivo de la obra es mejorar el abastecimiento mediante el incremento de la oferta de energías de la zona sur y oeste de Salta. La situación eléctrica actual en la zona, donde se construirá la estación transformadora Campo Quijano, nos permite satisfacer la necesidad requerida por los emprendimientos productivos, agroindustriales, mineros y habitacionales, con la calidad de servicio y producto técnico adecuada. Es por ello que la obra tiene vital importancia para la alimentación a una zona que ha tenido una gran expansión en los últimos años. La obra comprende la construcción de dos estaciones transformadoras con la instalación de la demanda de la provincia. La obra implica, como bien decía la Secretaria de Energía, 68.000 usuarios beneficiarios en forma directa y más de 100.000 en forma indirecta. Una inversión de 48 millones de dólares para los salteños. Los invito a trabajar de manera conjunta con ese norte, con ese horizonte y con ese objetivo. Ese es el desafío. Lo tenemos en nuestras manos. A seguir trabajando todos juntos para hacer de esta Argentina una Argentina igualitaria y equitativa para todos.